Monterrey. Tamaño intermedio, buen largo, correcto prepucio y cuartos traseros descendidos. Balanceada curva de crecimiento con buenas depths para peso al destete, aptitud materna y peso final. Eficiencia de conversión 6 sobre 8. Terneza 4 sobre 6. Calidad carnicera 4 sobre 8 estrellas. Recomendado para imprimir musculatura y hueso, moderando rodeos a través de su precocidad y calidad racial.